Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas invirtiendo en la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. 31 minutos pasaron de las 21. Alegres, contentos, felices, ilusionados, eufóricos. ¿Así estamos? Sí, así estamos. Vamos a Argentina. Octavo de final a la vista. Sí, se perdió el primer partido del Mundial, pero después en ascenso la escaloneta terminó de ganarle hoy el partido a Polonia. Con comodidad, nos quedamos cortos en el marcador realmente, pero estamos guardando goles para lo que viene. Acordate, acordate de esa afirmación también. Estamos largando Telefe Mundial. Aquí estamos para esta síntesis, este resumen. Abrimos ya el diario del Mundial con la tapa. A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. A ver la tapa, ¿qué dice? Así te quiero ver. El festejo de Argentina. El segundo gol, golazo de Julián Álvarez. Argentina avanzó. Más títulos. Bueno, el Chapulín se vuelve. México ganó, pero no alcanzó. Se quedó afuera del Mundial. Renunció el Tatamartino como entrenador, el argentino. Y arrancó la escaloneta, el tercer título. La próxima cita será el sábado a las 16. Frente a Australia. Títulos. Esta es la tapa del Mundial. Tapa de alegría. Tenemos para Argentina después de lo que fue, más allá de la victoria, la actuación del equipo. Soberbia, actuación de la escaloneta. Vamos a hacer el repaso general de la jornada con todos los resultados. Vamos a repasar los resultados. Polonia perdió con Argentina 2 a 0. Pero Arabia cayó frente a México 2 a 1. No le alcanzó al conjunto mexicano. Clasificaron Polonia y Argentina. Túnez le ganó a Francia 1 a 0. Tampoco le alcanzó. Grupo de Australia le ganó 1 a 0 a Dinamarca. Australia se metió, ¿eh? Se metió por la ventana y ahora va a ser el rival de Argentina en lo que se viene. Ayer se definieron los dos primeros grupos. Hoy se definieron dos más. Pestañez y termina el Mundial, ¿eh? Así que ojo, repasamos posiciones. A medida que el Mundial sigue avanzando y se juegan más partidos, nos dan más ganas de gritar ¡Escaloneta! ¡Cada día te quiero más! Vivi Qatar 2022 junto a McDonald's. Sponsor digital de la selección argentina. Las posiciones. Argentina 6, líder. Polonia 4, clasificado. México 4, no le alcanzó. Arabia Saudita 3 unidades. Esta es la tabla del grupo C, donde Argentina y Polonia, reiteramos, ya están en la próxima instancia del Campeonato del Mundo. Grupo de Francia, Australia 6 puntos. Perdió Francia. Hoy Túnez 4, no le alcanzó. Dinamarca un solo punto. También se quedó afuera el conjunto danés. La verdad que decepcionó lo que fue la actuación de Dinamarca. Estas son las posiciones de los dos grupos que se definieron en el día de hoy. Pero el Mundial sigue. Seguimos teniendo cuatro partidos. Mañana, ¿qué se viene? Te lo presentamos en la Agenda del Día. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. A ver, a ver qué se viene mañana. Tenemos definición del Grupo F a las 12. Croacia frente a Bélgica. Y Canadá a la misma hora frente a Marruecos. Grupo E se define a las 4 de la tarde. Japón, España. Y a la misma hora Costa Rica frente a Alemania. Este grupo va a estar bravo mañana. Alemania está obligado a ganar, pero además tiene que esperar el resultado. A ver qué pasa con Japón y España. Y los japoneses ya vienen de dar una sorpresa. España debe ser el equipo que mejor juega. No, debe ser. Es el equipo que mejor fútbol ha mostrado en este grupo. Así que atentos a lo que suceda en la jornada de mañana.